Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Excel, 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 Excel Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo un mírate a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mamá y hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kilfrío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia voy a quedar enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo un miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorado Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pide Despacito he echado su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que el suco ahora no le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que no fuimos No bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami yo hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kilfrío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu dimensión me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me toca Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que no fuimos No bebé, yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorar Porque tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándose toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco Pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Porque tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y ni en tu par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón no le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Me mandaste toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que no fuimos Baby, yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo miro que a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami, hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorar Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos Piola y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pide Despacito echó su ropa pa' que no transpire Despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándose toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Porque tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mi me gusta cuando estas bien loca De la manera que tus besos me toca Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Con marca en el caqueante Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pide Despacito echao su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Esta buenísima, esta muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me cuidas Te ves riquísima, esta para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Cuando te es toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Aún no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme Tal vez voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y dentro de un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Conmarca en el cañón Un besito a tu boca Pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón no le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándose toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo un miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu dimensión me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón no le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daré un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daré un beso, pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daré un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daré un beso, pero estoy cantando Fimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Aún no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mamá y hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos No la dejo de mirar ¡Gracias! 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 No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar, no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami, hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, repiola la pasamos Imagina, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Imagina, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forné con coca pa' que ya se pide Despacito echao su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, estás para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no sé toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo un miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mamá, yo he volvido a pensar You're the light, you're the light of my mind You're my light Go away Go away ¡Suscríbete al canal! 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 I'm a butterfly and plenty tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood Twenty-two 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 I need a guy who will find you Like I'm twenty-two I need a guy who will find you I'll give me to you I'm a butterfly and plenty tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood Twenty-two 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 I need a guy who will find you Like I'm twenty-two I need a guy who will find you Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mamá y hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Porque tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pide Despacito he echado su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su cabra no le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándose toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me responde el salto que nos fuimos No bebé, yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo un miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kilfrío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, re piola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tus dilencios no te dejo Yo me barrio pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Comarca en el tallerante